Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Teresa, de familia judía, administraba un comercio que servía para mantener a sus padres y sus diez hermanos. Le tocó trabajar como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Luego de entregarse al estudio de la fenomenología, se convirtió al catolicismo. Apasionada por las obras de Santa Teresa, decidió bautizarse el 1 de enero de 1922, adoptando el nombre de Teresa Edwitt. El 15 de abril de 1934, ingresó a la Orden Carmelita. Ocho años después, un 9 de agosto, murió en el horno de gas Auschwitz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré, oré aju, vere, co, ñan, de llá, ya. Oré, oré aju, vere, co, ñan, de llá, ya. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro protector de los que esperan en ti Fuera de quien nada tiene valor ni santidad Acrecienta sobre nosotros tu misericordia Para que bajo tu guía providente Usemos los bienes pasajeros de tal modo Que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los números El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán Envía a unos hombres a explorar el país de Canaán Que yo doy a los israelitas Enviarás a un hombre por cada uno de sus tribus paternas Todos ellos jefes de tribu Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país Entonces fueron a ver a Moisés A Arón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades En el desierto de Farán Y les presentó su informe Al mismo tiempo que les mostraban los frutos del país Les contaron lo siguiente Fuimos al país donde ustedes nos enviaron Es realmente un país que emane leche y miel Y estos son sus frutos Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes Además vimos allí a los anaquitas Los amalecitas habitan en la región de Negut Las hibitas, los jebuceos y los amorreos Ocupan la región montañosa Y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán Calé trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés Diciéndole Subamos enseguida y conquistemos el país Porque ciertamente podremos contra él Pero los hombres que habían subido con él replicaron No podemos atacar a esa gente Porque es más fuerte que nosotros Y divulgaron entre los israelitas falsos rumores Acerca del país que habían explorado Diciendo La tierra que recorrimos y exploramos Devora a sus propios habitantes Toda la gente que vimos allí es muy alta Vimos a los gigantes Los anaquitas que son raza de gigantes Nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos Y esa es la impresión que debimos darles Entonces la comunidad en pleno Prorumpió en fuertes gritos Y el pueblo lloró aquella noche Luego el señor dijo a Moisés y a Aarón ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa Va a seguir protestando contra mí? Ya escuché las incesantes protestas de los israelitas Por eso, diles Juro por mi vida, palabra del Señor Que les voy a tratar conforme a las palabras Que ustedes han pronunciado Por haber protestado contra mí Sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto Los cadáveres de todos los registrados en el censo De todos los que tiene más de 20 años Ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos Salvo Caleb, hijo de Lefuné Y José, hijo de Num A sus hijos, en cambio A los que ustedes decían que iban a ser llevados como botín Si los haré entrar Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado Pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto Palabra de Dios Te alabamos, Señor Acuérdate de nosotros, Señor Acuérdate de nosotros, Señor Hemos pecado, igual que nuestros padres Somos culpables, hicimos el mal Nuestros padres, cuando estaban en Egipto No comprendieron tus maravillas Acuérdate de nosotros, Señor Muy pronto se olvidaron de las obras del Señor No tuvieron en cuenta su designio Ardían de avidez en el desierto Y tentaron a Dios en la soledad Acuérdate de nosotros, Señor Olvidaron a Dios que los había salvado Y había hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Cam Y portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de nosotros, Señor El Señor amenazó con destruirlos Pero Moisés, su elegido Se mantuvo firme en la brecha Para aplacar su enojo destructor Acuérdate de nosotros, Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús partió de allí Y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea Que procedía de esa región Comenzó a gritar Señor, hijo de David Ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada Por un demonio Pero él no le respondió nada Sus discípulos se acercaron Y le pidieron Señor, atiéndela Porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo no he sido enviado Solamente a las ovejas perdidas Del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él Y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Para tirárselo a los perros Ella respondió Y sin embargo, Señor Los perros Comen las migas Que caen de la mesa De sus dueños Entonces Jesús le dijo Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento Su hija quedó sana Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos amigos Este evangelio es bastante fuerte ¿Verdad? Bastante duro parece Con el pie izquierdo ¿Por qué? Y porque justamente Aquí nos está queriendo decir Que tenemos que comenzar por casa El evangelio A predicar Entonces el hijo en problema El hijo Con la droga El hijo Ernesto Yo no hay no oído Yo no entendí La imena Día peza Lleva esta la problema En Yahweh Pero muchas veces Queridos hermanos También como que queremos Huir de esa situación Bueno Ya no vino la problema Ya no vino la confrontación Pero en otras situaciones En otras familias No hace falta Que exista confrontación Pero Hoy la ando oseando Ya posea A eso nos referimos ¿Verdad? Cuando decimos Gente que no quiere ir a misa Gente que no quiere rezar Gente que no quiere confesarse Gente que no quiere compartir El aspecto De Dios Justamente Pero lo esencial Lo fundamental Queridos hermanos Daya ya posee Ya lleva Bueno Y eso es justamente Lo que nos está diciendo Un poco aquí Ñamoñe Pues no van a Peñandero O Garupi Aquí viene esta mujer ¿Verdad? Sirofenicia Viene y le Le pide Señor Y por eso Jesús le dice Miren Lo que les dice Cuando le grita Señor Hijo de David Ten piedad en mí Ten piedad en mí Porque Él no le respondió Nada Como los discípulos Insistieron Entonces Jesús le dice Yo he sido Enviado solamente A las ovejas Perdidas del pueblo De Israel Se Añembo Uba A las ovejas Perdidas de Israel Ciertamente Que aquí Te está hablando De nuestra casa Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Queridos amigos Esta fuerza ¿Verdad? De Dios Que nos transforma Añande 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 Para mirar Hacia donde Hacia la Universalidad Lo universal Significa Queridos amigos Que el bien De Dios Llega para todos Y si el bien De Dios Llega para todos Entonces tenemos Que movernos Tenemos que actuar Yaya Poana Lleva ¿Por qué? Porque el Señor Nos pide Y nosotros Hoy somos Esas manos De Dios Para la gente Que necesita Nosotros somos La voz de Dios Para aquellos Que necesitan Escuchar La fuerza La palabra La gracia Del Señor ¿Verdad? Cada uno de nosotros Las manos Los hombros Los pies Para ir y anunciar La buena noticia Aquí La mujer Fue a postrarse Ante él Ante Jesús Y le dice Señor Socorreme Y es ahí Donde Jesús Actúa ¿Verdad? Y le dice Bueno Este No está bien Tomar el pan De los hijos Pero Yugey Yugey Cuando la mujer Le dice Señor ¿Sabe qué? Los cachorros Comen las migas Que caen De la mesa De sus dueños Esto quiere decir Queridos amigos Que cualquier elemento Gratuito De gracia De Dios Siempre 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 Puede producir Grandes efectos De conversión Diga tú De esa pequeñez Dios Dios Engrandece Y Exalta ¿Verdad? A su comunidad Que podamos Primero descubrir No ser soberbios Tampoco Sino que Desde la pequeñez Que el Señor Haga resurgir Nuestra misma comunidad Y nuestra misma vida Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Peticiones A cada intención Respondemos Señor Danos Un corazón Libre Señor Danos Un corazón Libre Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que asuman La misión De salir Al encuentro Del otro Y anuncien La novedad Del reino De Dios Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por nuestras Familias Para que los hijos Crezcan en el amor Y en el respeto A Dios Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por todos Nosotros Para que luchemos Por la unidad De nuestra comunidad Y que la envidia No reine En medio De nosotros Oremos Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por nuestros Difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Dios Padre Dios Padre De bondad Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Sobre tu altar Te dejo Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Acepta Padre Estos dones Recibidos De tu generosidad Y por la acción Poderosa De tu gracia Haz que estos Sagrados misterios Santifiquen Nuestra vida presente Y nos conduzcan A los gozos Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Así el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Bendito es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana en el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acaba de la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Te proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre al celebrar Ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente A contemplar la luz A contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos descar En tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran Amor y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Por el derro de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Por el derro de Dios Que quitas Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos La paz Danos, danos, danos Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Esto que somos Que te daremos Que te daremos Que te daremos Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Esto que somos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Te pedimos Te pedimos Padre Te pedimos Padre Que alimentados Con este Sacramento divino Memorial perpetuo De la pasión De tu hijo Este don de su amor Inefable Nos conduzca A la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra madre La Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga A todos Amén Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Más 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 roku Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.